Queridos amigos, estoy aquí en el Vaticano, en la galería de los tapices de la Escuela de Rafael, y aquí estoy delante de la masacre de los inocentes. Bueno, en realidad, estoy delante de una versión previa del Guernica, como decía aquel de Les Explico, el Guernica en Rubens, nada que ver con Picasso. Ahí tenemos la escena tremenda, asesinando a los niños, acabando con ellos, clavándoles el puñal, aplastándoles directamente la cabeza. Aquí sigue la matanza de los inocentes. Arriba, se puede apreciar.